Hey bueno a todos que entre estáis soy Mr.Clerodic y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que me sale una jugada que no me había salido nunca en Fall Guys todavía La verdad es que es bastante espectacular espero que disfrutéis mucho del vídeo Últimamente está habiendo muchísimo apoyo en Youtube así que muchísimas gracias a todos por el apoyo Se agradece un like en este vídeo para seguir subiendo Y nada ahora que he vuelto a casa quiero darle un besito a Rodic ¡Guapo! Quien me ha editado todos los vídeos estos días que he estado fuera y la verdad es que os han gustado muchísimo por los comentarios No paro de ver gente poniéndome ¡Madre mía! ¡Qué buen editor! ¡Madre mía! ¡Solo una locura los vídeos! Ponme una explosión aquí Explota el vídeo En fin gente espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! A ver si hago primero en la pista esto Justo primera fila mía por detrás ¡Qué suerte tengo! ¡Hola! ¡Joder! Venga vamos a comernos todo el bodyblock aquí ¡Ahora! Es imposible Tío jugar así ¡Ay! Dios mío ¿Se sigue divirtiendo el juego después de más de 5.000 partidas? Eh, muchísimo La verdad Muchísimo, muchísimo Realmente entiendo que mucha gente se lo pregunte que por qué me divierte todavía un juego que es todo el rato lo mismo Pero es que si os dais cuenta Bueno, si sabéis quién soy Sabréis que literalmente toda mi vida me he dedicado a jugar juegos repetitivos Todo el rato lo mismo Ya sea, yo qué sé Los zombies del COD Las runes de parkour Juegos de todo el rato Jugar lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿sabes? Y, yo qué sé Y mejorar A mí me encanta repetir todo y tal A mí me flipa ¿No estás cansado de que te hagan siempre las mismas preguntas? Sí, estoy más cansado de repetir todo el rato las mismas preguntas Que de jugar a los juegos, la verdad No, no están los palos, tío Coño Bueno, gente Os voy a enseñar una cosa Un tip Venid por aquí Saltáis por aquí Y saltáis en el palo amarillo ¿Sirir para algo? No, pero está guapo Vale, perfecto Ya tengo tip Eh, vale A ver, esto por aquí Vale Otros 7 millones de visitas, gente ¿Ha visto qué faz? Locura ¿Cómo pienso? Vale, esto por aquí ¿En serio? Voy a quedar O sea, en realidad En serio que no hay nadie más delante mío A ver si llego primero Joder, sí he que entrar rápido Vale Yo estoy cansado de explicar a la gente Que el Fall Guys es un party game Y que todos son igual de buenos En eso no estoy de acuerdo A ver En parte sí Y en parte no En parte En Fall Guys Lo bueno que tiene Es que cuando sabes jugar Puedes ganar partidas A gente que haya dedicado más horas Sí, exacto O sea, llegados a un punto Todo el mundo puede ganar Así que es verdad Pero claro Piensa que luego En el ámbito del juego Hay gente más tryhard Y gente menos tryhard O sea, hay gente que a lo mejor Dedica dos días seguidos Sin dormir Para hacerse 200 wins Y tryhardear el juego Para tener más victorias O aprenderse pro tips Difíciles Para Para pasarse un mapa antes ¿Sabes? Y hay gente que no hace eso Entonces Digamos que En parte sí En parte no Yo creo Sí, o sea Realmente Llega un punto En el que Ser a mi monoponen A 60 pro players En una partida Para empezar Va a llegar a la final Quien mejor tenga los respawns O sea, si alguien sale en primera fila En todas las pruebas Va a llegar a la final Yo que sé O sea, no depende ya Quien sea mejor o peor O sea, da igual que sea mejor Realmente Si te meten en una partida Con pros Da lo mismo O sea, puede ganar cualquiera Una partida Reader Gracias por el prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el prime Si estás jugando Templo perdido Y Vas a la derecha Y en la izquierda Pues no es tu culpa Que hayas fallado O sea A ver No es porque seas más malo Vas a elegir la puerta mala Pero bueno Eso es la gracia también Del Fall Guys ¿No? Yo que sé Si ganase siempre el mejor Nunca ganaría la gente Que venga a jugar nueva O sea Fall Guys está hecho Para que no gane el mejor En la mayoría de ocasiones Sí Sí Pero en la mayoría Y luego hay otras ocasiones Que no ganan Han tirado dos para adelante Y han muerto los dos Y por eso existen Las pruebas de equipos Más random todo Sí A ver También te digo Las pruebas de equipos Si juegas con Tres personas Buenas No son random Porque te farmeas la lobby Como quieres En una prueba de equipos O sea Juegas unos huevos Con un equipo de cuatro Buenos Y es imposible perder la prueba Sago el último Que poca gente somos ¿No? Joder Uno menos Me da miedo Que me choquen Tío La gente Que les dé el palo Y me tiren ¿Sabes? Sí Adiós Vale, si sigo así Sí, vale, primero Pues antes perdisteis huevos Con Ángel, Distri y Animal Echo A ver, hemos perdido huevos Porque éramos cuatro personas menos en el equipo Y porque no sabíamos jugarlo O sea, bueno, yo he dicho al final cuando hemos terminado Deberíamos, o sea, la prueba que hemos perdido Hemos empezado ganándola, pero porque éramos mejores En la partida, porque sabemos meter los huevos Muy rápido en la base, o sea, yo pillo el medio Del mapa y pum, 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 huevo, huevo Todo el rato, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si luego En vez de defender, nos vamos por ahí Pues como somos menos, como somos cuatro menos Pues lógicamente nos van a sacar todos los huevos de la base y vamos a perder Pero luego, las tres siguientes Rondas de huevos, siendo Cuatro personas menos, las hemos ganado Cuando ya sabíamos cómo jugarla O sea, la única que hemos perdido Porque no la hemos jugado bien, realmente Esperamos que En la prueba de huevos Es imposible perderla Tres y tres, vale Ojalá se caiga esto Que se caiga la azul suya Dos y dos Son cuatro Vale, ok Se va aquella Aviso Si se queda uno solo en la casilla esa de enfrente Voy a hacer barjam Vale, perfecto No sé por qué hay uno agarrando con un simio Perdido Está muy lento el palo todavía Si queda uno solo, al otro lado voy a hacer barjam Me da mucha pereza Prefiero perder la partida Me da igual Me da mucho palo Está muy lento el palo todavía Lento Fuera Y fuera Vale Y en el otro lado Vale, queda uno ¡Dios! 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 ¡Vamos! Es la verdad que me sale esto, tío Me estoy ilusionado Me estoy llorando y todo, casi Pero tocho, eh Están mejorando, creo Es la verdad que me sale, tío Me ha salido barjam con una casilla menos No de punta a punta ¡Nos Tres ! Tres 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 Gracias.